Bueno y regresamos con todo, la Daniela está... Delepey, ¿quién se va? ¡Llevo tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! No, porque está disfrutando el ejercicio. ¡Por eso! ¿Cuántas tienes que comer? ¡Doce! ¡Cuatro pupusas! ¿Ahorita las vas a hacer perdidas hay? ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Quince, bueno! Ya puedes descansar, bájalo con cuidado ahí. ¡Vaya, Gina! ¡Vas con todo, Gina! Yo ya hice quince de esas, pero abajo... ¡Dale! ¡No, y no ibas a hacerte ese, pues! ¡Ahí mismo! ¡Esto está bonito también! ¡Ya lo está bien! ¡Porque ya le quitaron peso! ¡Se va a comprar! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Dale, pues! ¡Estas son diez, ¿verdad? ¡Ahí, sí! ¡Son diez, que la vamos a hacer! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¿Cómo se puede, Gina? ¡Ahí, está ahí! ¡Ajá, está ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Si no, cuál es la gracia! Cuando vos andés que ya lo botás, me decís que lo pongo ligerito. ¡No, él solo lo puede poner! ¡Solo lo voy a mover, es capaz de esto! ¡Dale, acercar! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Es que ahí es lo duro! ¡Vaya! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, pues! ¡Dale! ¡Cuánto más es esto! ¡Cinco! ¡Quince! ¡Oye, aquí! ¡Coco de ese! ¡Ah, pero ya no aguantaste! ¡Y eso! ¿Y usted con ese va? ¡Sí! ¿Cuántas libras están ahí? ¡Ya voy a ganar otro! ¡Con eso! ¡Solo quince, a ver! ¡Los quince, a ver! ¿Por qué? ¡Muy pesado le quedó! ¡Muy mal idea! ¡Esta tiene 25! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, no! ¡Pero muy fácil le quedó! ¡Con este, esa te dio! ¡Muy, muy fácil le quedó! ¡Ni siquiera se despeina! ¡Dale! ¡Una! ¡Sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, que ya se siente el peso! ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Por quince va! ¡Vista, lo tiene que ir! ¡Veo! ¡Sí! ¡Y no eso dijo que quiere echar! ¡Y Nacha dijo que quería echar! ¡Pero esa está más triste! ¡Todavía! ¡Ja, ja, ja! ¡Y quiero durar mis piernas! ¡De veras! ¡Ya no quiero estar nada! ¡Ya tiene que ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesita más peso! ¿Necesita más peso el po? ¡12! ¡1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3! ¡Ah, no! ¡Aquí no sé! ¡Ah, no! ¡Si esto me hace falta! ¡Vaya! ¿Cómo lo vas a hacer hoy? ¡O sea que yo... ¡Pero vete para allá! ¡Por que alí es que como hagas algo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Dale! 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 Este... Mariceli así como le hace Emerson es... ¡Así! ¡No tienes que balancear! ¡Ni hay que dejar! ¡Tienes que estar... ¡Ay! ¡Así sí! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Franc! ¡Dale con todo! ¡Avante! ¡Le están poniendo! ¡Dale! ¡Franc! ¡Ahora se te... ¡No voy a hacer... ¡Se te va a partir el pecho! ¡Ajá! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrilo junto! ¡Abrilo junto! ¡Tienes que bloquearte! ¡Sí! ¡No hay gusto! ¡Ja! ¡Aquí está bonita es el pecho! ¡Há! мощísima irrationalidad! ¡Suscríbete! ¿Cuántas llevas no lo vas contando? Diez ¿Ya no aguantaste? Quiero ver los resultados No hombre ya se ven Ya se ven los pocos de manteca en los brazos ¿Ya no vas a hacer cinco más? Dale No pero bajes No pero despacio Que la gracia es que haga fuerza cuando lo regrese Ajá Ya ¿Vos le tienes que dar media hora siquiera a Brian? Dos horas llevo aquí Y aquel en la bicicleta también Aquel en la bicicleta también ¿Cuánto tiene? Sí Yuri a usted le puede poner más peso ahí Dile ¿Qué es eso? Yo tengo una pesca ¿Ah? Ya pasó, yo como una mesa No quiero poner pesca Pero tengo una muy pequeña Que olorazo Que olorazo O llena de pollo ¿Qué? No quiero poner pesca Estoy haciendo la piel Dele Dele Si, si es bueno 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo ocho ¿Esta o más? ¿Cuáles son para los hobbies? Para los hobbies ¿Cuáles son para lo que es? La tarijas Hola Hola Y ya no le podías poner más No, estoy calentando Ah, te estás calentando Frank, estás sudando 10, 10 10 10, 10 10 Un enemigo que me salta Si, no hombre Yo no había venido ni una vez aquí No es algo muy formal Vamos a venir Dele, no hace más para allá. Tiene que meter los pies allá. Dele más para atrás. Ah, es que usted es algo oculto. De pie. Allí, cierrelo más, tope. Que no se le vaya a zafar allá. Despacio, no le vaya a dejar que caiga para allá. Controle usted también. ¿Es un peso? Se me nota las llantas. ¿Es un peso? Se me nota de verdad. ¡Una turquita de eso! ¿Le vas a meter aquí? ¡Uy! Si te la cargas, te van a estar metiendo. Sí, pero usted tiene que estar pieza. ¿Así? Sí, esa. Ahí, con la mirada. ¿Por qué no puede? Pero yo creo que está muy, muy suavecita. ¿Quieres tomarlo para mi hija? Anda. Dele, pues, Evelyn. Dele. Sí. Así también. ¿Dónde quedó? ¿Se la ayuda? ¿Se la ayuda? ¿Se la ayuda? ¿Se la ayuda? Ajá. Uy. ¿Y te ayuda más? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Y ese para qué es? Para. ¿Para qué? Baja. Baja. Baja despacio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Imagínate que estás echando un palenque así, pero por arriba. Ja, 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 ja. El asesor es o menos. ¿2,3 más? Sí, 2,3 más. Hay más. Ey, este que está haciendo lleno está complicado, no creas que nada. No, 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 no. ¿Cuántas se ha dado? No, 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 no. ¿2 más? No, 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 no. ¿2 más? No, 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 no. No, 2,4. ella está buena no me hubieran acalambrado mis canillas el chile está emocionado no, es que ella dijo que no podía porque ella le iba para atrás y era para adelante pero se puede también y aquel está enojado y aquel está enojado ya empezamos volviendo a mandar y no va a hacer ejercicio ya hizo esa es la gran base que tiene que aprender a rebajar dale de vera vas a ir a hacer ese que está haciendo lleno esta? esto es para el viernes ah pero a veces no la tiene que mostrar eso es para castellano si no 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 puede no puede esta niña ya se está hidratando ya porque no es verdad que sí está bueno venir aquí si le van a darle pobrecita yo no 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 miren muchacha y este es con esto pero no con precio ya me estoy empezando no pero como tiene que quitar el seguro no no puede va ese es bueno pero la subida está bien sudada ya hombre vamos a venir más seguido ya cansado Brian si pero por qué pues son 20 le hice 10 10 10 y esta es la última ya le vamos a hacer ponas ahorita la yuri no le ha dado un peso es que lo está bajo no no pero los pesos son y acordate cuando le han dejado otra soya yo siento que de todo que hace la yuri le ha pegado más macizo a todas las máquinas y ha hecho por eso por eso porque yo he estado haciendo fuerza también aquí quiero ver bien sudada de ver con los pies con los pies con los pies con los pies este con la mano miela mire bien miela miela mire como es eso No, no, no. 5, con 5 yo no aguanto. Dale, dale. Dale, a mi me decía, dale. Pero hasta abajo, mira. 6. Despacio. Despacio. Calmado. Ay. Está apañadito en sudor. Espérate. Tenelo así, dale otra vez. Tenelo. Concentrate. Fuera cerveza. Fuera cerveza. Cero. Y vengan dos piezas después de otro lado. Pantero y todo. No, no. Uy, chibola. Bueno, nos vamos a despedir de este video ahí porque... Saludos. Saludos. Gracias. Agarme la chibola.